En materia de secuestros en Chihuahua, ¿avanzando se ha radicado o cómo...? Se ha avanzado muchísimo. No me gusta ser triunfalista porque se ha avanzado demasiado, ha sido un récord a nivel nacional, ha sido ejemplo a nivel nacional, pero también es tanto lo que hay todavía, tantos secuestros, tanta extorsión, que sí se ha bajado, pero queda mucho, muchísimo por resolver, porque son delitos que se siguen dando continuamente.